Los empresarios colombianos estiman en 4,6% el crecimiento de la industria nacional en 2013. Eso significa casi dos puntos menos de lo estimado para este 2012, lo cual deja una sensación agridulce para la industria. La razón del pesimismo de los industriales es el comportamiento desfavorable en sectores como autopartes, textiles y acabados, refinación de petróleo y sustancias químicas básicas, a lo cual se suma el decrecimiento del empleo manufacturero, que entre agosto y octubre pasados fue del 3,9%. El 80% de quienes respondieron la encuesta de opinión industrial conjunta también reflejan la preocupación de empresarios colombianos que se han visto afectados por la competencia de importaciones.